La Fundación Arco surge a finales de los años 80, cuando la feria llevaba 6-7 años ante la necesidad de ejemplificar el coleccionismo internacional, un coleccionismo serio hecho por comisarios que comprará obras internacionales y comprará en la feria y reforzará las compras internacionales en la feria. Fue una idea de Rosina Gómez Baeza que implicó a las instituciones que forman IFEMA, el Ayuntamiento, la Comunidad, Cámara de Comercio y Caja de Ahorros de Madrid, en ese momento, a aportar una cantidad anual para comprar obras de arte elegidas por un comisario internacional. Fue Edith Bildel, primero de los comisarios, que hizo un inicio de la colección muy potente, con obras minimal y post-minimal que no existían en otras colecciones españolas y que ahora son el núcleo de la colección de la Fundación Arco. Las compras de la colección de la Fundación Arco se han basado siempre en intentar hacer un coleccionismo internacional y profesional, es decir, elegido por comisarios, no elegido por los propietarios de la colección, por así decirlo, y optando por los lenguajes de vanguardia e internacionales. Esos han sido los criterios que se han mantenido dentro de toda la colección. La colección es un grupo de obras heterogéneos, dado que ha habido distintas personas que han ido comprando y distintos montos. Hay piezas muy ambiciosas los años en los que ha habido una cantidad suficiente para comprar piezas arriesgadas y en los años de recesión han sido piezas más anecdóticas a veces. En cualquier caso, la colección lo que intenta hacer es un testimonio de las obras que han pasado por Arco, de los países invitados, de las galerías que han participado y que pueda completar otras colecciones nacionales más orientadas al arte español con obras internacionales que pongan a nuestro arte en contexto. Gracias. 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 Gracias.